Creo que a todos en el canal se nos ha pasado por la cabeza esta pregunta en más de una ocasión. ¿Cómo es la vida cotidiana en el imperio de la humanidad de Warhammer 40.000? Pues bien, para el ciudadano del día a día, el caos es un peligro inexistente. Es posible que haya oído a lo lejos hablar de los orcos porque son muy comunes, de los elders porque son una raza errante y en extinción, y de los tiránidos como una plaga de langostas que hay que eliminar. Dependiendo de la zona en la que se encuentra, habrá oído hablar de otras razas senos. Esta medida de privación de información se hace en pro de la seguridad interna así como de la seguridad del ciudadano imperial. Pues, cuanto menos sabe una persona, menos debe preocuparse. Es más, es muy común que un ciudadano imperial nunca se entere de lo que pase en un tercio de la galaxia. Nunca vea una criatura senos, o incluso, dude de la existencia de los marines espaciales, pues para ellos son solo una leyenda. Pero, lo que sí sabe un ciudadano imperial es lo siguiente. Increíble como los mantienen en la ignorancia, ¿no? El gobierno imperial, o el administratum, es el sistema de gobierno más liberal y permisivo que existe. En la gran cruzada, la humanidad se expandió de nuevo, y las flotas de exploración de los astartes unificaron millones de mundos alrededor de toda la gran espiral. Aquellos que no deseaban ser unidos, o eran incluidos por medio de la diplomacia, o eran unidos mediante la guerra y la muerte. Aquellos que se unían de buen grado, podían entonces preservar su cultura, sus castas, sus costumbres y sus rituales. Para los ciudadanos normales, nada ha cambiado, solo que ahora su señor es el emperador. A cambio de unirse, el imperio otorgaba mejoras militares de alta tecnología, alimentos, arquitectura imperial, naves, maquinarias, y también en su debido momento, armamento y defensa. La idea principal del imperio es que cada mundo fuese autosuficiente. Al mando, por supuesto, quedaba un gobernador imperial que decidía cómo regir a su nuevo planeta. Por medio de una dictadura, una monarquía, una democracia, o lo que él creyese que fuese conveniente. Por supuesto, todos estos regalos no eran hechos en vano, pues los planetas deberían proporcionar un diezmo, o mejor dicho, el 10% de la producción del planeta. Este se puede hacer en créditos imperiales, pero también en alimentos, materias primas o recursos humanos. El imperio, además, espera que el planeta pueda defenderse por sí mismo, o al menos, intentar defenderse hasta que lleguen refuerzos de los lugares más cercanos. Cuando suceden ataques inesperados, las fuerzas de defensa planetaria dictan pequeños cursos a los ciudadanos imperiales para que puedan defenderse de la amenaza, pero jamás tendrán la profesionalidad y eficacia de la guardia imperial. Si la situación se sale de control, se envían señales de auxilio a los Adeptus Astartes y al Adeptus Mecánicus, pero no siempre responden dichas llamadas de auxilio. Y así, la vida pasa en la humanidad de Warhammer, en un esfuerzo constante por censurar todo lo que sucede en la galaxia, para mantener más ignorante al ciudadano de a pie y, por supuesto, disminuyendo sus preocupaciones. Y como siempre, mis queridos amigos, si este corto video fue de su agrado, por favor, no olviden suscribirse, comentar y, sobre todo, darle like. Ese tipo de cosas son las que me motivan a seguir subiendo material cada vez que puedo. Aunado a ello, en la caja de comentarios puedes dejar tu opinión sobre lo que quieres que haga en el canal. Un video de trasfondo, un gameplay o una crítica hacia algo. Esto ha sido el Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!